No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado. Padre bueno, te damos gracias porque en Jesús nos diste la mejor proporción de tu amor, de tu gracia, de tu cielo, de tu bondad. Danos tu gracia de hacer de Jesús, de su evangelio, el mejor estilo de vida que nos lleve a no desbordarnos en exageraciones innecesarias. En lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que amamos, en lo que queremos, para que nunca se nos pierda la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra fe, que eres tú, tu paternidad y tu amor. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Les diste Señor el pan del cielo Sí, todo Oh Dios, que en este admirable sacramento Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos continuamente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en Gracias por ver el video.